Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Me ha escrito Lidia. Shalom, Rabarón. Muy interesante su enseñanza. Se le agradece mucho. Tengo una inquietud. Lo sigo y escucho sus vídeos que son de gran bendición y enseñanza desde ya algunos meses. Me gusta leer las opiniones y comentarios de otros suscriptores porque siempre se aprende algo o uno puede ayudar con una respuesta o guiar en un caso dado. He notado que en muchos de sus vídeos sus suscriptores hacen preguntas, pero nadie contesta las preguntas o inquietudes. Me permito sugerir, si alguien lo puede ayudar con sus canales, poniendo en el cabezado de esa sección de mensajería una nota donde indique su website a través de lo cual lo pueden contactar. Esto lo digo porque usted tiene anotado debajo del vídeo la dirección de la misma, pero muchos no se percatan de ello. Saludo cordial, Rabarón. Shalom. Así me ha escrito Lidia. Lo mencionado por Lidia es relevante y es importante hacer algo para que se pueda activar más la frecuencia de las respuestas. Es cierto que muchas veces hay preguntas en las cuales nadie responde, otras veces sí, porque hay gente que responde en los comentarios, responde a los comentarios y así hay respuestas. Como bien me mencionó Lidia, eso sería lo ideal, que cada uno que puede responder a otras personas lo haga. ¿Por qué? Porque el tiempo que disponemos es limitado porque simplemente hay un tiempo en el día y no se puede abarcar más y eso sería imposible. Hay algo que sí se podría hacer que después lo comentaré con vosotros, pero le voy a poner un ejemplo que pusieron los sabios. Los sabiosos dijeron un barril. Si uno tiene un barril de vino, tiene un grifo, abre el grifo, tiene un recipiente, extrae vino. Cada vez que quiere beber vino o llevar a la mesa vino, extrae del barril abriendo el grifo y llena el recipiente, una botella o una vasija y lleva vino a la mesa. ¿Qué gana poniendo 12 grifos en el barril? En vez de un grifo que haya 12 grifos. ¿Va a salir más vino? Sí, pero se va a agotar más rápido porque la cantidad de vino no va a aumentar porque haya 12 grifos. Así es más o menos tratar de poner direcciones, websites y todo eso, que sí, tenemos varias direcciones donde me pueden contactar. Pero la respuesta es la misma porque el tiempo, el barril tiene un contenido, que es la cantidad de tiempo que hay. ¿Y cómo lo hago? Para abarcar más. Aunque me gustaría porque me compenetro con cada pregunta que me hace la gente, con cada comentario. El problema es que no hay el tiempo necesario. Por eso sí es cierto que hay varios lugares donde se me pueden enviar preguntas, pero el tiempo de realizarla o el comentario, la respuesta, eso es lo que es imposible expandirse más, prácticamente imposible. Pero ¿qué se podría hacer? Ya lo he comentado y he recibido respuestas de muchas personas que se podría hacer es fusionarse con alguna institución o con alguna empresa, se beneficiaría a mucha gente. Eso es lo que tenemos que hacer, ese trabajo. Yo también lo estoy intentando, estoy contactando gente, hasta ahora no me salió y uno no sabe de dónde va a salir. El Eterno puso a todas las personas en el mundo para que traten de actuar y complementarse. Nosotros no sabemos de dónde va a venir la solución, hacemos el esfuerzo. Yo por eso os lo comento, porque no quiero que tampoco tengáis más expectativas de cómo se puede hacer o faltan respuestas. Muchos ya han entendido, porque lo veo en los vídeos que escriben. No, ya ha avisado que no puede responder más cantidad por el tiempo y todo. Pero sí que se puede hacer más de esta forma que he mencionado. Vamos a ver qué sale. Yo os lo comento porque quizá a alguno de vosotros se os ocurre algo o enviarlo a otras personas. Y quizá a otras personas sí se les ocurre algo y va a ayudarnos a ver que quizá en el futuro tengamos algo mucho más amplio que se pueda llegar a abarcar muchas más preguntas. Hasta aquí este vídeo. Deseo un muy buen día. Espero que nos encontráramos muy pronto con una nueva transmisión.